Campeones de Serie Mundial Algo increíble, algo increíble, emocionado de estar aquí y contento de la oportunidad Háblame de los sentimientos, ¿alguna vez pensaste estar en este momento? Bueno, tú sabes que eso es algo que todos los peloteros quieren estar, no pensé que iba a estar tan joven aquí y gracias a Dios me tocó y agradecido y disfrutándolo al máximo ¿Qué te lleva de esta Serie Mundial? Muchos se retiran sin aún lograr un anillo de Serie Mundial, Salón de la Fama Tú, comenzando tu carrera en Grandes Ligas, ya tienes un anillo de Serie Mundial Bueno, enfocado, ¿me entiendes? En una de las metas, trabajar duro para venir aquí de nuevo en un momento y llenándola en otra corona A esos dominicanos que estaban hoy de pie frente a la televisión, especialmente Puerto Plata, Santiago, la zona del Cibao Completa, República Dominicana Exacto, agradecido, agradecido del apoyo de los dominicanos, muy contentos con eso, porque nos dieron a nosotros y es todo el triunfo de ellos Gracias, que sigan disfrutando porque verdaderamente se lo crecen Amén, muchísimas gracias a ti